Un grupo de 10 jóvenes colombianos, intérpretes de violín tradicional del departamento del Cauca, viajaron a México para participar hasta el 25 de noviembre en una serie de intercambios culturales. La agrupación forma parte del programa Músico Social Dejando Huellas del municipio del puerto Tejada en Cauca, quienes viajaron a México en el marco de la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para compartir su herencia musical con influencias de chirimía, currulao, salsa y música andina. En México lo que yo sé es que va a haber un intercambio de culturas donde nosotros vamos a enseñar a los de nosotros las canciones y toda la cultura y ellos también a nosotros. Durante el intercambio los jóvenes representarán a Colombia en la Fera del Libro Infantil y Juvenil de México. Además, en Guadalajara se integrarán al proyecto musical Ecos de la Secretaría de Cultura de Jalisco y sellarán su visita en un encuentro con el son huasteco en Sosocolco, Veracruz. Antes de viajar a México, los niños ofrecieron una muestra musical en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sostuvieron un encuentro con la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mendoza, y la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.